¡Suscríbete al canal! Vamos a ver eso y mucho más. ¡Comenzamos! Bueno, pues el día un poquitito negativo, pero por otra parte, positivo. ¿Por qué? Porque nos hemos apoyado en el soporte y estamos yendo hacia arriba, estamos ahí manteniéndonos. A ver si hiciéramos este dibujito, que sería genial. Este, o acortando camino. Así y así, no lo sé. Pero sí que pienso que esta zona la tenemos que atacar. Habéis remado poco, habéis remado poco hoy, por eso no la hemos atacado. Estamos todos ahí... ¡Rin, rin, rin! Bien, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Importante, ¿vale? Fijaros. Aquí lo podemos ver cómo sigue funcionando el trabajo en el que estamos metidos, ¿no? Entonces, ahora tenemos que ver cuál es la parte inferior. De momento, vamos a hacerle doble clic. ¿Cómo está el canal? ¿Cómo está el canal? Tenemos estas tres líneas, ¿vale? Que son las principales ahora mismo, más o menos. A ver, ahí... No, vamos a hacerlo más o menos. Vamos a hacerlo bien. Bien, ahí... Entonces, todavía podríamos ahí bajar un poquito más, según esto. Según esta otra, podríamos estar aquí. Ya veremos, ya veremos cuál... Cuál de ellas cumple. Y, bueno, según la principal, es decir, dentro del mismo movimiento que entra subiendo y baja, pues podríamos estar en este canal. Canal más paralelo, que al final... nos lleve más abajo. No lo sabemos. Como no lo sabemos, podemos todavía especular y jugar con las líneas. Arriba, abajo, ahí... A ver dónde llega. Yo voto más por esta opción. Una doble salida. Que tuvimos aquí. Un toque, otro toque. Ajustado ahí. Otro toque. Cuña descendente, que luego va a romper al alza. En cuanto a la fuerza de mercado. Lo voy a dejar ahí a ver qué es lo que pasa. Si la perdemos hacia abajo, pues ya la corregiremos. Con función a los apoyos que tenemos atrás. Pero de momento... Es posible que sea ahí. Aunque... Esa es una de las posibilidades. Vamos, es posible. Ahora, viéndolo de otra manera, vamos a empezar a quitar aquí un montón de líneas. ¿Vale? Porque, claro... Esto nos deja ver... Otras cosas que ocurren en el camino. El camino, si no lo vemos, al final nos perdemos. Tenemos aquí una serie de descensos que hemos tenido. ¿Vale? Que han llegado, pues más o menos, hasta este punto. Hasta los 12.74. Pero que yo creo que todavía no son suficientes. Debemos de bajar un poquitito más. Estamos en diario. Van siendo muy suavecitos. ¿Vale? Y es posible que tengamos aquí una doble bajada. Entonces, en cuanto a lo que es el precio. ¿Vale? Esto es en cuanto a lo que es fuerza. Puede ser que paremos donde estamos. Pero me parece que es suavecito. Pero bueno, no estaría mal. Como suelo sería bastante, bastante decente. Pero creo que si ahora hacemos esta recuperación. Bueno, un poco lo que decíamos ayer. Si hacemos esta recuperación, luego caeremos. No sé si aquí, directamente aquí, aquí, aquí. ¿Dónde? Pero podríamos hacer una especie de doble y bajarnos. ¿Vale? Es una de las opciones. Yo creo que para mí la que sería más guay. Porque creo que después de haberlo perdido, tenemos que atacar esa zona. Y esto no ha sido un ataque. Esto ha sido un, no sé, un me acerco. Nos quedamos a, eh, que de la zona que marcamos, nos quedamos a nada, unos dólares. Pero a mí me da que todavía falta. ¿Por qué? Porque tenemos noticias. Y es lo que vamos a ver antes de seguir con esto. Tenemos la noticia, noticia noticiosa, que yo estoy seguro que ya la conocéis. Pero China, China, ha estado estudiando las criptomonedas como herramienta de inversión. Ha dicho el vicegobernador del Banco Popular de China. Popular Bank of China. Chinatown. Vale, pues, si este señor dice eso, yo me lo creo y no me lo creo decir. Evidentemente, sí, no se puede poner en contra de las criptomonedas como ha hecho Turquía, que eso es una criptocabada en toda regla. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo único que va a conseguir va a ser fuga de capitales de su país. Ahora, China, ¿por qué ahora se hace tan amigable con las criptomonedas? Pues a ver, es muy sencillo. Esto es política pura y dura. Si yo voy a sacar el yuan, quiero que sea amigable, quiero que la gente lo conozca, quiero que la gente lo tenga, juegue con él. Y se hagan muchas transacciones con él, nacionales e internacionales, porque evidentemente las nacionales las tienen copadas, no tienen ningún problema. Las internacionales solamente con los países que sean sus amiguitos. Ahora bien, si quiere globalizarla, es su moneda, lo que tiene que hacer es ser un poquito amiguito de las criptomonedas. Ni más ni menos. O sea, no es por otra cosa, que nadie se piense que esto lo hacen por otra cosa. No, son muy, muy inteligentes. Es mi opinión, ¿eh? Cuidado. A lo mejor me equivoco. Es bastante probable que me equivoque, porque me equivoco mucho. Pero mi opinión es eso, que ahora los chinos dicen, si yo quiero mi yuan digital que se extienda por el mundo, o me hago amiguito de las criptomonedas, o más lo voy a llevar. Efectivamente, más lo llevaría, porque necesita que muchos de los exchanges digan, venga, vamos a confiar en este yuan digital. Muchos he hablado de que si Bitcoin es una caca coin china, y que al final es una herramienta contra, bueno, las teorías de la escorpinación, ya sabéis que van por todos lados. Pero lo más importante de todo esto es que los chinos son muy foróforos de todo esto. Entonces, posiblemente, pues nos van a hacer un dump, un dump. Vamos a ir un poquito para arriba, nos va a ayudar en ese impulso que buscamos. En cuanto a esta noticia, poco a cosa más. Ahora, en cuanto al techo de Bitcoin. Por cierto, por cierto, decir, muy importante que os tenéis que suscribir ahora mismo. Pero ya, pero, importante, ¿qué ha pasado con Bitcoin? Fijaros que la semana pasada hablábamos de la salida de bolsa de Coinbase. Antes de la salida de bolsa se calentó el mercado, subió, ¿vale? Lo que nos esperábamos que iba a horizontalizar más, depositó otro máximo, gracias a esa subida, eso fue así, eso es una realidad. Y se vendió con la noticia, es decir, el momento que todo esto ha pasado, se ha vendido, ha bajado. Aparte, bueno, de la pagona en China, etcétera, etcétera. Pero, es decir, el mercado de Bitcoin se ha comportado un poco más ya como un mercado tradicional. Dentro de que no tiene nada que ver. Pero es un puntito que hay ahí. Bien, en cuanto al techo de Bitcoin. ¡Jo! ¡Jo! ¡Tremendo, eh! De camino a los 200.000, un 26% por encima del precio del modelo Stock-to-Flow. El modelo Stock-to-Flow ya sabemos que es el que está trabajando. La verdad es que no falla, no falla, de momento, bueno, no ha fallado en los tres halvings que ha habido. En estos tres, bueno, ahora vamos a ver los escalones. Y nos dice que está un poco por encima. Fijaros que el creador, su creador, ¿vale? Dice que en este momento, que el precio estaba en 45.000. Ahí, le he dado aquí al Twitter. Vamos a... Bueno, estamos en Twitter directamente. Que el precio en ese momento estaba en 45.000. ¿Vale? Vamos aquí. Pero el precio del modelo era 36.000. Vamos a ampliarlo porque tengo aquí la diapositiva. ¿Veis? Entonces, está un poquito por encima. Luego exageran la noticia. ¿Vale? Exageran un poquito la noticia porque realmente el modelo, veis que tiene una línea gris. Esta línea gris es la línea en la que supuestamente, más o menos, siempre está. Y dice, está un poquito por encima, veis que está un poquito por encima sin llegar a la línea clarita. ¿Vale? Es decir, aquí sí que se le pasó tres pueblos. Que fue cuando llegamos a 20.000. Aquí se pasó tres pueblos. Que fue cuando llegamos a 1.100, 1.200. Y aquí, es decir, siempre tiene picos en los que se pasa tres pueblos. Y todavía no nos hemos pasado tres pueblos. Se supone que nos pasamos tres pueblos cuando llegamos a esta esquinita. ¿Veis? La esquinita aquí. Ahora lo vamos a ver en la siguiente imagen. Bien. Según este modelo, ¿vale? Porque, que vuelvo a repetir, no ha fallado. Dice que no tiene ninguna duda de que el precio del Bitcoin alcanzará los 100.000 dólares en diciembre de este año. ¿Vale? Esto es basado en este modelo. Ahora vamos a verlo aquí. A mediados de 2020, Plan B dijo que Bitcoin podría tocar en cualquier lugar entre 100.000 y 288.000 para diciembre del próximo año. Guaca. Eso lo dijo a mediados de 2020. Fijaros dónde estamos. Fijaros todo lo que queda de año. Es que estamos en abril. De aquí a diciembre. O sea, hemos hecho... No hemos terminado ni un cuatrimestre. De los tres cuatrimestres. Vamos a ver si esto se cumple. Según el modelo, fijaros en la imagen. Aquí la he preparado para que la veamos en pantalla completa. Vemos que cada ciclo tiene un punto de escalón y un máximo por encima del escalón que marca horizontal. Siguiente escalón. Igual, un máximo por encima del escalón que marca en horizontal. Y luego un pequeño cristo invierno que está por debajo y que está por debajo. Este que pasamos también, fijaros, 2018 por encima del pico del escalón y un cristo invierno por debajo del escalón. En los tres ciclos ha sido clavadito. Ahora bien, fijaros dónde estamos. Estamos a mitad de camino todavía. Y está mucha gente llorando porque ha bajado 5.000 dólares. Y estamos a mitad de camino. ¿Yo qué pienso? Que sirva de precedente que yo piense, ¿vale? Pues que la distancia entre el pico puede quizás alargarse un poquito más y irnos a lo mejor un poquito más suaves. Eso es lo que yo creo. Fijaros que la primera fue muy pegada. La segunda, aquí hubo un salto enorme. Pero también podemos adivinar que está un poquito más pegada que esta otra que está un poquitito más separada. Entonces, posiblemente, aunque se separa un poquito, estamos hablando de 3 meses, 4 meses, 5 meses incluso. Ojea, cuidado, de 21 a 22, si se nos separa una bolita y media, estamos hablando de 3 meses. Entonces, eso suaviza mucho la forma de subir. Pero no quita, no quita que tengamos que hacer este máximo aquí. Hacer un máximo aquí... ¡Wow! A mí me da miedo, pero eso supone 400 y pico mil dólares por lo menos. Fijaros donde está la pelotita, botta, 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 mi pelota, que de momento que lleguemos a esta rayita, que según el Stock to Flow vamos a llegar, y según creemos todos también, está muy cerca. Está a mitad de año. Corresponde a mitad de este año. 100.000. Y le corresponde como a los 200 y pico mil a final de año. Sin contar lo que pudiera subir. ¿Vale? Porque esta siguiente línea que hay aquí es el millón. Cuidado. Y entre esto y esto, el medio camino, pues yo no sé lo que es, pero... Si no pusieran más rayitas aquí, supiéramos lo que es, pero para mí que es bastante. Y eso es en lo que tenemos que pensar, es el objetivo real. Y todo lo que podamos rascar por el camino, bienvenido sea. Entonces, techo de Bitcoin para este ciclo, según este modelo, que ha funcionado siempre, estamos hablando, yo creo que en torno a 300.000. A partir de ahí vamos a ver qué tal es el cripto invierno, que corresponde siempre a cada ciclo. Yo creo que va a ser más suave, igual que pienso que va a subir un poquito más suave, más alejado de este pico. Sí que creo que lo va a hacer por encima. También puede ser un cripto invierno más suave para hacer, ya empezar el mercado de otra manera. Es que ahora los jugadores son diferentes, por eso el mercado está siendo distinto. Se comporta en algunos casos un poco diferente a como se comportaba hasta ahora. Creo que esto es muy interesante, que le peguéis cuatro vueltas, pensar en ello, ponedme en algún comentario, qué creéis vosotros que es esa zona en la que puede subir, igual que subió aquí. ¿Cuál puede ser ese precio en ese rango para más o menos final de año? Fijaros que la pelotita roja está cerca del final de año, no en el final, está cerca del final, pero no en el final. Y aquí, bueno, aquí está un poquito más alejada, esto era otra locura distinta. El mercado va cambiando, va madurando. Entonces, ¿qué precio creéis vosotros que es ahí? Ponédmelo en los comentarios y lo discutimos un poquito, lo hablamos. Bien, pues esto es lo que nos tenía que ofrecer como supuesto techo, ¿vale? En un momento dado, China ya sabemos que se hace amigo de los Bitcoin para que nos traguemos sus criptomonedas. Y Bitcoin, de momento, tuvimos un rebote interesante hasta esta zona que marcábamos, no llegó por un pelín. Creo que en el siguiente sí va a llegar. Lo que va a hacer después, vamos a ver, quizás empiece a hacer un canal que suba. Porque tenemos varias opciones, como las, a ver, todas estas noticias tan positivas empiecen a surgir otra vez y empecemos a consolidar otra vez en la zona de 58.000. La siguiente atacada que se haga hacia arriba puede ser interesante, pero tenemos la línea de tendencia, esta línea de tendencia que formaba el triángulo perdida. Entonces, es más probable que si atacamos hacia arriba tengamos un pullback a esa línea en la zona de igual, me da igual que sea de 60, que sea de 59. Bueno, de 59 ya no, porque ya no nos corresponde, nos corresponde más o menos en la zona de 60. Y volvamos a caer. Porque tenemos, y si llevo semanas diciéndolo, tenemos que ir a esta línea de tendencia. Deberíamos. Sería genial. Es lo suyo. Qué guay. Me gusta. Y eso que esta está mal tirada, ¿vale? Yo creo que esta ya la hemos tocado. Pero no nos hemos apoyado con los cuerpos. Y los cuerpos son importantes. ¿Qué haríamos nosotros sin el cuerpo? Pues nada. Bien. El resto de mercado, pues está raro. Está el mercado medio loco. Hay pérdidas importantes en algunos sitios, no tan importantes en otras. Ethereum contra Bitcoin, que lo estamos siguiendo. Pues vemos perfectamente. El primer objetivo lo cumplimos. El segundo objetivo lo cumplimos. Desde la entrada, que la hicimos por aquí, ¿vale? La hicimos por esta zona antes de cruzar la línea de tendencia. Porque pensaba yo que la iba a cruzar rápido, pero no. Sufrimos un poquito aquí. Pero no ha pasado nada. Es decir, al objetivo han sido un 21%, 10-20. Una buena entrada. Yo creo que un 20% es más que suficiente. Y a partir de ahí ya veremos lo que pasa. Yo prefiero... Más vale pájaro en mano que 100 volando. Y el último euro que lo gane otro. Esto es así. Entonces, guay. Si lo hubiéramos cogido de abajo, fantástico. Pero eso solamente lo hace Superman. Y yo, como no lo soy, pues no lo cojo. Más en cuanto a las altcoins. Basic Attention Token ahí a 1.03 euros. Bajado bastante. Bueno, bastante. Un poquillo. Ya volverá a subir. No pasa nada. Así ya volverá a ir al 1.5. Pero, por cierto, gracias por los tokens que donáis al canal. Que vamos recibiendo ahí. Vamos a la lista de seguimiento de altcoins. Porque la otra que hicimos fue Aave. Que hoy está bajando ahí un poquito. Vamos a ponerlo en diario. Que lo vemos mejor. Dijimos que se había apoyado en la zona de precio. Yo lo tenía justo por encima de la línea de 200. ¿Y qué pasaba? Que desde aquí hasta donde... Al 20%. Bueno, subió más. Se recuperó bastante más. Pero lo que digo. Voy a entrar al 20% es suficiente. Coger aquí y vender aquí. En un día está muy bien. 20% y se acabó. A partir de aquí. Que ahora baja, se relaja y vuelve a coger. Pues volveré a comprar otra vez. Seguro, ¿eh? Seguro que si baja, vuelvo a comprar y vuelvo a hacer otra operación. Y si se me espera un poquito, pues me aguantaré. No pasa nada. Pero bueno, de esta suerte. Pues que en un día se ha cumplido el 20% que buscamos. A 10 muy buenas. A Ergo. Claro, es que bien está. Aguantando muy bien el chaparrón. Por cierto, vuelvo a comparar un poquito Cardano y Aave. Y es exactamente igual. Están haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a ver después. Algorand, compañero. Se está ido abajo. Ahí está sufriendo un poquito de la... Vamos a poner por porcentaje de cambio. Pérdidas. DNT 36. XS. Los shorts de Bitcoin. Fijaros. Bitcoin cae. Los shorts suben un poquito. Pues ahí se están recuperando. Y ahora veremos la dominancia del Bitcoin. Que vais a flipar. Con lo que viene. Vais a flipar. Eso os va a encantar. Seguro. Dodge. Que sigue siendo incomprensible. Es decir. Cualquier loco que haya entrado por aquí. Está ganando una barbaridad de dinero. O sea. Está subiendo aquí un máximo del 50%. O sea. Una locura. Una locura. Y sigue. O sea. Yo no lo entiendo. Yo. Por más que le... Le dé vueltas. DLT. Metal. La recupera ahí un poquito. Está intentando. Parar. Coutum. Muy bien. Este sigue. Disparado. Ha llegado a la zona de resistencia que teníamos marcada. Y está retrocediendo un poquito. Pero vamos. Que. Como siga así la va a pasar. Y ahí las tenemos marcadas. Pero debería. Debería de. A lo mejor entre esta línea y esta línea. Entre la zona de los 3.169 y los 3.500. Hacer una banderita. Hacer una banderita. Porque si no. Puedo ir. Vuelves otra vez aquí. Bueno. A lo mejor a esta zona. Hay que tener. Tienen que tener cuidado con esas cosas. Vigilarlas bien. Hay que tener paciencia para ver un punto de entrada correcto que nos lleve a ganar. Vale. Insisto. No estamos aquí para no perder. Vale. Es lo mismo que si. Si yo me tiro al mar. Para no ahogarme. Yo me tiro al mar para nadar. Disfrutar. Refrescarme. Si yo me construyo una piscina en casa. Y me tiro en la piscina para no ahogarme. Pues no sé. Yo no lo veo. Me tiro para ganar. Me tiro a estas piscinas para ganar. Que alguna vez perderé. Pues seguro. Quien diga lo contrario. Miente. Pero. Se trata de que los beneficios superen. A las pérdidas. A ver. Nano. De un lado tenemos Easy. Easy. Easy pierde. Pues Easy. Easy pierde. Pues 27%. PPT. Nano. LRC. Pa 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 pa. Así cosas que sean interesantes. Bueno. Gas está perdiendo un poquito. Normal. Iota. Iota. Lo que decíamos. Consolidando en la zona de resistencia. Para poder volver a atacarla. Pasarla. Ir a esta siguiente zona. Que tiene. Muy bien. El comportamiento es perfecto. Vale. No podemos decir otra cosa. Cualquier caída por debajo del nivel. A estas zonas. Una caída rápida. Pues como hubo aquí ayer. Vale. Es zona de compra clarísima. Clarísima. Esto lo veremos en la parte de miembros del canal. Que dentro de poco estará activada. Precios populares. Precios no os preocupéis. Yo no. Para eso no soy. De esos. Yo no soy de esas. Bueno. Zilica. Bajando a precios de compra. De compras iniciales. Vale. Si el mercado. Lo permite. Teníamos aquí esta línea roja. Pero bueno. Aquí ya está. Esta ya es otra. Que ha cambiado por este soporte. Está intentando hacerse soporte en esa zona. Pero si empieza. Empieza a estar en precios de primeras compras. Pero vamos a esperar un poquito. A ver cómo va el mercado. Para mí son precios de compra. Aquí. Aquí. Incluso un poquito más abajo. Cualquier caída que haya por debajo. De esta línea roja. De la zona de los 313. Aproximadamente. Es compra clarísima. En Zilica. Mana. Se empiezan a poner interesantes el mercado. Pero todavía. Todavía le queda un poquito. Porque. Se tiene que regular. Se tiene que nivelar un poquito. Después de haber expulsado a mucha gente. 2048. Y. 1900. Todo lo que hay entre medias. Buena zona de compra. En cuanto a lo de expulsarte del mercado. Hoy me comentaban. Lo digo anónimo. Tampoco voy a decir quién. Sobre cartera. Y yo le decía. Que bueno. Que cada uno tiene que tomar su propia decisión. De cuándo entra y cuándo sale. Es responsabilidad de cada uno. Pero. Que si en un momento dado te sales. Por un poquito de food. De miedo. Te puedes quedar fuera del mercado. Vamos a verlo. Vamos a irnos otra vez a Bitcoin. Porque bueno. A las altcoins. Poco más hay que comentar. Ahora vamos a Bitcoin. Y a la dominancia. Que eso sí es interesante. Gente que ha vendido más o menos en estas zonas. O antes de una caída mayor. Y había comprado abajo. Bueno. Es que depende de lo abajo que hayas comprado. Es decir. Si me dices. Bueno. Que compré en este mínimo. Vendí aquí. Y ahora voy a comprar en cualquier zona de estas. Vale. Pero si yo voy a comprar. Por encima del precio. O en el precio. No voy a comprar por debajo. No estoy seguro de que voy a comprar por debajo de mi precio de entrada. Y estoy holdeando. No tiene ningún sentido. A no ser que. Si yo he entrado aquí. Y me he salido aquí. Por ejemplo. Con la mitad. Cuando entro en un término intermedio. Aprovecho la caída. Entro. No solamente con lo que había metido. Sino con los beneficios que he cogido. Porque si no. No tiene ningún sentido. La entrada no tiene sentido. Que sí. Que recojo beneficios. Y entro aquí. Pero es que estoy entrando en un precio más alto. ¿Vale? Sabéis lo que os quiero decir. ¿No? Si yo entro aquí con 500. Y salgo aquí con 550. Y entro aquí. Tengo que entrar aquí con 550. No solamente con 500. Interés compuesto. Si no estoy haciendo una cripto calada. Nueva cripto calada. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Vamos a la dominancia del Bitcoin. Para terminar. Que es súper importante. Y vais a flipar. Fijaros. Línea de parada. ¿Verdad? Aquí hemos parado. Guay. ¿Cuál seguía la siguiente línea de parada? Bueno. La tenemos aquí. Vamos a ponerla. Tenemos aquí bien clara. Con las mechas. Pam, 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 pam. Se apoyaron. Cada vez que se apoyó. Rebotó. Pa, pa, pa. Entonces, bueno. Es una zona súper importante. ¿Vale? Porque fue además una resistencia muy fuerte que nos mandó a hacer este... Madre mía. Entonces, la zona intermedia entre donde estamos ahora y esta zona es una zona con cuidadín. Pero fijaros lo importante que puede llegar a ser porque... ¿Qué pasa cuando rebota Bitcoin? De esta manera. ¿Vale? Vamos a verlo porque yo creo que es interesante. Por ejemplo, ¿ves? De febrero del 28, que es esta zona, a abril del 18. Incluso aquí hay una subida con otra caída para junio. ¿Vale? Nos dice. Entonces, vamos a ver qué pasó entre febrero y junio del 18. Que tiene una y dos. Una más chiquitita. Vamos a ir al precio de Bitcoin. Y febrero del 18. Vamos a ver la importancia. Vamos a ver si lo vemos en diario que lo vamos a ver más bonito. Mira. Enero. Febrero. Febrero del 18. ¿Veis que habíamos hecho así, no? ¡Wuaca! Hasta abril, más o menos. Sí, hasta abril. Aquí. O sea, todo este movimiento es la subida y la bajada de la dominancia de Bitcoin. Y luego tenía al lado otra montañita que iba hasta junio. Que es esta otra que hay aquí. Que va hasta... Que cae junio. Aquí tenemos junio ya. Entonces, fijaros lo importante que es mirar esa gráfica de una y dos a lo que hizo aquí. Que es brutal. Me he perdido aquí. Una y dos. ¿Vale? Importantísimo. Entonces, cualquier rebote... Lo digo para que cualquier rebote de esta zona hacia arriba... Aunque sea... Es que pierde. Esto ha sido un soporte. Importantísimo. Soporte. ¿Vale? Es el soporte del despegue. Con lo cual va a ser una resistencia. Llegará aquí y a la... ¡Pum! Seguramente caerá o se pondrá con solida por aquí. Eso ya no lo sabemos. No tenemos ni idea. Porque no somos adivinos. Pero haga lo que haga y como lo haga. No importa. Va a ser una zona en la que tendremos que tener... ¡Ojo! Cuando suba. Ahora, rebotar posiblemente rebote con bastante... Virulencia. Fijaros este rebote que hubo aquí. Desde aquí... ¡Pum! ¡Pum! O sea... Y tenemos... Igual que tenemos aquí una zona... Que ha sido un soporte muy importante... Esta es una... Ahora mismo es un soporte importantísimo también. ¿Vale? Fue una resistencia. Soporte muy importante. Histórico. Así que bueno. Vamos a vigilarlo. Y poco más. No os digo nada. Solamente os puedo enseñar una cosita. Vamos a ver si lo hacemos en una gráfica... Limpia. Aquí. Porque como me habéis preguntado... Por el script... En miembros del canal lo vais a tener. Y... Hay una cosa... Que veis que aquí pone no disponible. Vamos a ponerlo un poquito más disponible. Las opciones de configuración... Podemos activar algo que se llama activar soportes y resistencias. Si le damos... Uy... Fijaros que acaban de salir rayitas por aquí. Venga. Aceptamos. ¿Qué significa esta rayita que tenemos aquí? Ahora mismo es un soporte. Nos lo está marcando automáticamente. Fijaros que aquí el máximo que hemos hecho nos está marcando como que es la resistencia. Lleva 3 porque te la marca históricamente que durante un tiempo siga siendo resistencia. Entonces ir haciendo una línea larga hasta que no la pasemos. Igual que esto es un soporte. Pam, pam, pam. Y seguir avanzando. Y posiblemente en algún momento podamos apoyar un cuerpo de una vela. Cuidado que de momento hemos hecho mecha. Pero yo no digo que no pueda apoyarse el cuerpo de una vela. Fijaros como nos va marcando. Fijaros este de aquí. Esta mecha de aquí. Importante. Porque fue resistencia. Y se volvió para abajo. Por eso la he estado marcando. Aquí tenemos un soporte importante. Fijaros todo lo que tenemos aquí. Tenemos un montón marcados. Si nos vamos a 4 horas. Fijaros. El que nos marca aquí. Fijaros el que está saliendo aquí arriba. ¿Vale? Y podemos seguir mirar. Este. O acá. Mirar. Este. Mirar. Este. Nos lo está diciendo. ¿Vale? Podemos dar por válidos o no unos. Pero fijaros. Este que parece muy loco. Que fue esta. Punto que salió aquí. ¿Cómo fue resistencia? Posteriormente otra vez. Por eso lo sigue marcando. ¿Y cómo fue soporte después? Para volver a salir hacia arriba. Por eso es importante. Y por eso lo marca. No lo marca. Porque sí. Podemos hacer que nos marque. Estos. 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 Eso bueno. Eso ya. En la parte de miro del canal. Cuando lo activemos. Los que optéis por. Por esta opción. Os iré diciendo. Cómo. Cómo utilizarlo. Y cómo funciona. Fijaros. Cómo en un canal de una hora. Poniéndolo en 24. Nos marca claramente. El canal. Que consideramos lateral. Fijaros. El pedazo de soporte. Y fijaros. La resistencia. Que está empezando a marcar. Entre el máximo. Antes de marcar esta. Estaba marcándola aquí. ¿Vale? Entonces. Nos marca perfectamente. El canal. Arriba. Hemos tocado abajo. Posiblemente. Es posible. Que vengamos aquí. Con los cuerpos. Y luego volvamos otra vez. Arriba. Ya veremos. A ver. Cómo. Cómo lo. Cómo lo interpreta. Pero fijaros. Este que decíamos. Que parecía tonto. Cómo. Fue resistencia. Fue soporte. Y cómo lo está marcando. En el tiempo. Igual que este. Importantes. Igual que este. Importantes. Este es importante. También. Pero no está marcando. Porque. Cómo lo tengo configurado. ¿Vale? Y si nos vamos a los semanales. Pues podemos verlos. Los vemos muy chiquititos. O más chiquititos. Pero. Fijaros. Cómo. Cada escalón. Fijaros. Cómo aporta. Soporte. Y resistencia. ¿Vale? Aquí nos está marcando el soporte. Aquí nos marca el puntito. De la resistencia. Y cómo. En cada escalón. Cito. Que ha hecho Bitcoin. Nos ha marcado. Lo vemos en chiquitito. En la parte de arriba. En la parte de abajo. Aquí. 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 Tiene su historia. Tiene su historia. Bien. Hemos estado viéndolo todo. A partir de aquí. Cuidado. Y ir vigilando el mercado. Vamos a vigilar. Cómo van también los mercados tradicionales. porque. Porque. Si os fijáis. Mirad. Quiero enseñaros algo. Vamos a ponerlo en diario. Que es cómo se va mejor. que está pasando. Que está pasando. Por ejemplo. Y luego. Y luego. No lo sabemos. Pero. Están bastante. Bastante. Desgastados. Todos. Fijaros. Todo el tiempo que está en la parte superior. Ahora encima. Le hemos pasado. Hemos hecho otro máximo. Esto. Es increíble. Pero mientras sigan. Imprimiendo billetes. Y el oro. Buu. Y bitcoin. Buu. No digo nada más. Bien. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Paciencia. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. спokorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgororiajorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgordirgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgorgor Gracias.